Che 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 mira un Cobrita 29 aquí W1 Cobrita 29, tu amigo Julito desde el downtown de La Buarroya está llegando, está llegando ahí, está llegando aquí en el Cobrita 29 aquí síguela por ahí Mr. W, 73 a la distancia, me quedo en la escuchita por ahí me quedo en la escuchita W, tu amigo Julito por aquí cruciando cuatro pastillitas desde el downtown de La Buarroya arroya, arroya, arroya por ahí, arroya, arroya por ahí Mr. W, me quedo en la escuchita buenas noches, tu amigo Julito desde el downtown de La Buarroya bah, bah, bah